Esa música es de Goombaon, no creo, ¿no, gente? Esa música es de Goombaon, ¿no, muchachos? Gozo, men. Esa es de Goombaon, ¿no? Gozo, men. Estrella Cherasmus, de pechizor, una consulta, tengo 26 años, mi placa tiene 18 años, ¿te crees que sus viejos no digan nada? No, no te vayas a joderme, tranquilo. Nunca se van a enterar, es de Goombaon, no, gozo, men, gozo, ¿ah? No, no se van a enterar nunca. No creo que se entere, mi re, tranquilo. Es de Goombaon. Goombaon, un clásico, buen juego. Infancia. Temazo, sí, temazo, men. Picante el temazo. Temazo, Kim Kim, temazo. Ese Ivox se cree muy bueno, gente. Tenemos que ir parchar de luna. Eh, war here, probably, war here, probably. War, war, war. Sorry. Uy, Ebot, posiblemente, cuidado. ¿Por qué se quedó parado el Brum Master tanto tiempo peleando ahí si no era necesario? Si no matamos a Layo, posiblemente no vaya a morir Temper, así que... Interesante jugada, Pudia. Muy interesante. Me voy a matar gente, quiero irme base nomás. Quiero irme base y quiero conseguir nivel 6 de una buena vez, así que no importa. Atrás, dombas. Igual tenemos tranquil boots, así que todo. Todo chin. Ajá. Está bien. Ok, murió. Genial. Qué fea rola, mano. Maldita rola, doble sentido. Quiero miniar acá. Tal vez sea buena idea. Uh, uh, uh. Pelea, ese pique enánime, locos. Uh, me morí. Fea luna, mano. Fea luna, horrible luna, weón. Wow, wow, wow. Ya. Muere miércoles. Yo te hechizor. Que te reviento, loco. No, 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 no. No, no. Es genial. Runa de Rege, please No me sirve esa runa Sinceramente no me sirve para nada Sinceramente negativo esa runa para mí ¿Qué tal, Mankabi? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hermano? ¿Qué tal? Buenas noches, holi, holi A darle con todo, papu, se puede ganar Hemos ganado todos hoy día Si ganamos esta, hemos ganado creo que Cuatro seguidas, serían como 120 puntos Mankabi Estaba muy gozo hoy día Estamos de buena suerte La canción de Chablon me acosan Está bien que sea broma, pero ya se pasa de verga, pues Me quiero comer tu burrito ¡Gobo! ¡Casi! ¡Fuckin' invoker Adiós, papu Guajín dice cuando escuchas las canciones de Chablon Te dan ganas de que te des en el pótomo ¡Qué buena luna, men! ¡Qué buena luna, men! ¡Ven gente de la Lotus! ¡Hala, qué fue, hermano! ¿Cómo estás? ¡Sí! Estoy muy bajo hoy día, hermano Chacha, estamos ganando cuatro seguidas ¡No puede ser! ¡Mira, chacha! ¡Mira, mira! Estamos recuperando el nivel, chachita ¡Go! Chacha, estamos muy bajo hoy día, hermano Pero ya demasiado que me da miedo, chachita Me da ansiedad Que estemos tan back, chacha Ni siquiera yo me lo creo Hemos ganado cuatro hoy día Después de la horrible racha Estamos bien Solo debo cubrir a Luna, nada más ¿Qué queda? Sí, más no a veces el deporte Entrenamiento, gimnasio Y un poco reforzado de KB, está bien Digo, forzamos la BK a invocar, está bien Me va a jalar, posiblemente Siempre la 70p Salve el día, salve el día Salve el día Causa Eso, maldita sea Lo voló Y, ganamos Suicidio a cuatro Genial Salió muy bien Sí, está bien 20 asistencias Está perfecto Pues Hoy día está siendo un día muy productivo con respecto a Rankin Hemos ganado cuatro partidas En tres horas Y me impresiona bastante En verdad Hemos ganado cuatro partidas Desde acá, ¿no? Desde acá, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro En tres horas Tenemos tiempo para jugar una partida más Una partida más Y ver Discord Ahora sí que go ¡Gracias!